Y para ti me quedó Acuario Bueno, con estos humores, el calorcito, las falditas, la coquetería Ya hasta lo está sudando el mostachón Así es que libérate en esta energía de primavera, échele ganas Ahora sí que soples el chiquihuite, las emociones están a todo vapor Vas a estar correteado con soplete Así es que echarle ganas, no estar tan caliente ni tan candente Para que no te sude todo el cuerpecillo Estás emocionado y feliz, échele ganas en esta semana en el humor Me quedó Acuario